El número de beneficiarios del programa de apoyo a la familia coahuilense son 340 mil familias que reciben mes con mes un apoyo alimentario. Y en lo que se refiere a obras de infraestructura, cuartos, baños, pisos, fueron más de 5 mil familias que se vieron beneficiadas. Los programas no se detuvieron, no pararon, prácticamente nosotros continuamos todo el año y esperaremos el resultado del Poneval para la medición de dónde a nivel nacional, cómo salieron todos los estados. Yo tengo la certeza que Coahuila va a seguir muy bien.